Estas son las historias de hoy, recopiladas de la red, por el microlector. Irak advierte a Estados Unidos que no tolerará sus tropas en el país. El gobierno iraquí, ha rechazado el traslado de tropas estadounidenses al país para luchar contra el terrorismo, un día después de que el jefe del Pentágono afirmara que enviaría una unidad de marines, para ayudar a las fuerzas locales a combatir a Estado Islámico. Estupefacción en la sociedad británica por el yihadista Jack, el primer británico de raza blanca que se une a Estado Islámico. El joven de 20 años, llamado Jack Letts, y originario de Oxford, empezó a interesarse por Oriente Medio durante la primavera árabe de 2011, después de lo cual se convirtió al islam y se casó con una iraquí. Estados Unidos da inicio a la creación de cíborgs en las fuerzas armadas, con el programa NSD del Pentágono, a través de la agencia DARPA, prevé invertir en 60 millones de dólares en cuatro años, en una interfaz neural implantable, que permitirá a los soldados conectar su cerebro a un computador externo, convirtiendo las señales electroquímicas neuronales en lenguaje binario y viceversa. El primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, acusó a Turquía de tratar de restablecer el imperio otomano en la región. Al-Abadi critica a Turquía por considerar a los kurdos como su mayor problema, en lugar de ocuparse de Estado Islámico, y pone en duda las auténticas intenciones de Turquía de luchar contra la organización terrorista. Las autoridades de Pekín, capital de China, anuncian la decisión de limitar la población en la megalópolis de casi 22 millones de habitantes. Debido al déficit de recursos que enfrenta la ciudad, principalmente de agua, las autoridades han establecido que para el año 2020, no podrán vivir en la capital más de 23 millones de personas. Francia promueve el levantamiento de las sanciones económicas contra Rusia para este verano. Anteriormente, el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, anunció que el levantamiento de las sanciones contra Rusia, podría ser una realidad en cuestión de meses, si se cumplen los acuerdos de Minsk. Denuncian que Australia usa primates para hacer estudios médicos. Según Human Research, en Sidney más de 370 primates han sido sometidos a experimentos médicos, que fueron llevados a cabo con una falta completa de investigación esencial previa para prevenir el sufrimiento de los animales. Según medios turcos, Estados Unidos despliega helicópteros de combate y efectivos en Siria. El Pentágono además estaría ampliando la pista de aterrizaje del aeródromo de Temelian, al noroeste de Siria, cerca de la frontera de Turquía e Irak, para adaptarla a toda clase de aviones de combate. Un nuevo estudio de los científicos de la Academia de Ciencias de Rusia, advierte que la basura espacial podría generar un conflicto armado. Según los científicos, el aumento constante de basura espacial que orbita la Tierra, podría provocar una disputa política y un conflicto armado, ya que incluso pequeños fragmentos de escombros son capaces de dañar y destruir satélites militares, hecho que podría malinterpretarse como un ataque. Un nuevo hallazgo en la más misteriosa luna de Saturno, inquieta a la ciencia. Recientes imágenes de Encelado en alta resolución, revelan la existencia de misteriosos orificios en su superficie, en medio de las cordilleras que atraviesan parte de su extraña estructura. Aún se desconoce la naturaleza de los agujeros, cuya distribución no parece producto del azar. Un artículo de Bloomberg, afirma que Arabia Saudita puede derribar el mercado de bonos estadounidenses. El artículo afirma que el gobierno de Rial debe vender sus bonos del Tesoro de Estados Unidos, para asegurar sus créditos a causa del desplome de los precios del crudo y las costosas guerras en Oriente Medio, lo que podría afectar seriamente el mercado de deuda de Estados Unidos. El último vídeo de propaganda de Estado Islámico, contiene un misterioso mensaje críptico. El vídeo, publicado por el brazo de propaganda de Estado Islámico al Hayak, termina con un mensaje cifrado, que según los expertos, podría contener el próximo objetivo terrorista del grupo. Según cálculos de Goldman Sachs, China se ha beneficiado de la caída de precios de las materias primas, tras ahorrar 460 mil millones de dólares con el desplome mundial. Según los expertos, dichos beneficios rebajarán el costo de las materias primas en las fábricas y impulsarán los esfuerzos de China para reorientar su modelo de crecimiento económico, pasando de una dependencia en la industria pesada y la inversión, hacia el consumo y los servicios. La policía egipcia ya cuenta con autorización para disparar a los manifestantes. La policía y las fuerzas de seguridad de Egipto, ya cuentan con la autorización para disparar contra los manifestantes. Esta medida ha entrado en vigor debido a las movilizaciones que tendrán lugar en el marco del quinto aniversario de la revolución del 25 de enero de 2011. Arabia Saudí malgasta más de 13.000 mil millones de dólares de alimentos al año. Según estudios del Ministerio de Agricultura Saudí, los ciudadanos saudíes malgastan cerca de 250 kilos de alimentos al año, el índice más alto del mundo. Venden la foto de una patata por un millón de euros. El fotógrafo Kevin Abosch, conocido por sus retratos de John I.D., Yoko Ono, Steven Spielberg, Dustin Hoffman y otros famosos, ha vendido una foto de una patata a un comprador anónimo, por un millón de euros. Los clientes del fotógrafo llegan a pagar a partir de los 150.000 dólares por obtener un retrato sobre su característico fondo negro. Un famoso explorador británico, fallece al intentar cruzar la Antártida tras 71 días de travesía. Henry Worsley, de 55 años, ha muerto de agotamiento y deshidratación cuando intentaba atravesar la Antártida en solitario. Si hubiera logrado llevar a cabo su plan, habría sido la primera persona del mundo en cruzar la Antártida sin ayuda alguna. Cinco países latinoamericanos desaconsejan los embarazos por el virus Zika. Cinco países de América Latina y el Caribe, recomendaron evitar los embarazos, mientras el virus Zika siga en propagación masiva, debido a la presunta relación que este tiene con los casos de microcefalia en recién nacidos. La fuga de un virus mortal de un laboratorio privado norteamericano en Ucrania, provoca la muerte de 20 soldados y 200 hospitalizados. El virus mortal, llamado gripe de California, no tiene cura y habría escapado de un laboratorio biotecnológico gestionado por militares norteamericanos, cerca de la ciudad de Kharkov, en Ucrania. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!